Que el Señor lo bendiga ricamente, le saluda a su hermano Esjen Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración. En esta oportunidad me he dado a la tarea de hacer mi primera apología, se debe adorar a Jesucristo. Desde los primeros siglos encontramos sectas que han debatido contra los cristianos sobre la adoración a Jesucristo. En este momento los cristianos tenemos la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, que nos dice si debemos o no debemos adorar a Jesucristo. Tal vez usted esté metido en esta confusión si debemos o no debemos adorar a Jesucristo. He tratado de hacer un estudio lo más objetivo posible de una cantidad enorme de citas como estas que usted está viendo en pantalla. Es una cantidad enorme de textos de la Palabra del Señor que nos va a decir si realmente nosotros debemos o no debemos adorar a Jesucristo. Tendré en una página disponible este texto realizado en Word para que usted pueda de alguna manera accesarlo rápidamente. Aquí lo vamos a tratar de esta manera para que usted pueda de alguna manera tomar una decisión sobre este delicado tema. Tenemos la Biblia de los Testigos de Jehová en esta primera columna, la Biblia Jerusalén Católica en esta columna. Hemos escogido la Jerusalén 1976 por considerarla la más apegada al original griego. En la Iglesia Cristiana Evangélica hemos escogido la Reina Valera 1995 por el mismo criterio. En esta columna número 4 vamos a escribir el original griego y en la última columna la traducción literal de este original griego. Los Testigos de Jehová afirman que Jesucristo no es Dios y que no debe ser adorado. La Palabra de Dios contempla pasajes que prueban su divinidad. Veamos. Usted va a escoger la mejor decisión. Juzgue usted. El primer subtítulo, el uso que le dan los testigos al verbo prosquineo, adorar en su Biblia. Si usted quiere saber, conocer este verbo prosquineo, es este que usted ve que estoy subrayando en pantalla. Lo voy a poner un poquito más arriba. Vamos a ver si puedo acercarlo para que usted pueda verlo sin ningún problema. Este es el verbo prosquineo y lo vamos a acercar todavía más. Es este que usted ve aquí y vamos a subrayarlo de nuevo. Prosquinesis. Y es prosquineo que en la Biblia se va a traducir como adoración. Por ejemplo, aquí tenemos, en este caso concreto, lo que nos va a decir los testigos de Jehová sobre este verbo prosquineo. Yo quiero que usted me acompañe y aquí vamos a tener, en la primera columna, ellos dicen, Y le dijo, todas estas cosas te las daré si caes y me rindes un acto de adoración. Para los testigos de Jehová, prosquinesis es adoración, como está subrayado. Igual para la Biblia Jerusalén católica, igual para la Biblia Reina Valera 1995. Y aquí está el griego. Ese pasaje, literalmente, en la Biblia dice, Mateo 4, 9. Y dijo a él, todo esto te daré si cayendo adores a mí. Es decir, no hay ningún problema. Sabemos que de acuerdo a este texto prosquinesis, para todas las Biblias es adoración. Pero vámonos un poquitito más y vamos a hacerla un poquitito más grande, para, ya conociendo esto, usted pueda ver el texto. En este segundo texto, también Mateo 4, 10, donde también aparece prosquinesis, Mateo 4, 10, igual que Mateo 4, 9, aparece algo parecido. Y los testigos de Jehová escriben en su Biblia, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque está escrito, es a Jehová. Yo no sé de dónde tomaron esta palabra, Jehová, porque en el original griego no aparece Jehová por ningún lado. Vete Satanás. Entonces, pues, dice, pues, está escrito, al Señor, o el Señor Dios, o tu Dios, adorarás. Al Señor. No dice Jehová, sino Señor. Así aparece en el original griego. Al Señor es a Jehová tu Dios, aunque no digo que sea incorrecto, pero no aparece así, no es fiel al original griego. Esto es lo que se llama una traducción interpretada, que no viene del original griego. Porque la palabra Jehová, ni la palabra Yahvé aparecen en el Nuevo Testamento. Pero ellos escriben, a Jehová tu Dios, a quien tienes que adorar, y sólo a Él, a quien tienes que rendir servicio sagrado. En el original griego, aparece Proskiníceis, y Latreúceis, que literalmente dice Mateo 4.10. Entonces dijo a Él, Jesús, lárgate, Satanás. Jupaye, lárgate, Satanás. Pues fue escrito, al Señor tu Dios, adorarás, y sólo a Él darás culto. Latreúceis, de ahí viene la tría, que es dar culto. Así podemos examinar también otros textos, así someramente, como el que aparece aquí en Juan 4.20. Los padres de nosotros en el monte este adoraron, ¿verdad? Y aparece ese lugar donde adorar es necesario. Prosekinizan y proskinein, ¿verdad? El de abajo es en infinitivo. Y ellos también traducen como adorar. Estamos de acuerdo en que los testigos de Jehová traducen proskineo como adorar. Estamos de acuerdo con eso, yo creo. Bueno, y ahí podemos seguir con otros textos, que no podríamos leerlos todos, donde ellos traducen adorar como proskinei, o proskinizate en este caso. Entonces, ellos sí están de acuerdo con que proskineo es adorar. Aquí, si usted puede tomar el video y detenerlo un momentito, aquí vienen algunos otros textos donde es lo mismo. Lucas 4.7.8. Yo lo voy a pasar, usted detendrá la cámara, para poder captar estos textos donde aparece la palabra proskineo en el original griego y por ende en todo el Nuevo Testamento. Ahí se lo presento, para que usted pueda retomar, detener la cámara y hacer lo que tiene que hacer. Viene un segundo subtítulo en verde y nosotros escribimos, ¿qué sucede cuando se adora a alguien que no es Dios? En la Biblia. Entonces, por ejemplo, en Apocalipsis 19.10 dice, También caí delante de los pies de él, adorar a él, proskinizai. Y aquí tenemos el verbo proskinizai. ¿Verdad? Adorar a él, adorar a él, también dice a mí, mira, no, tu consiervo, soy también de tus hermanos, de los teniendo el testimonio de Jesús. A Dios adora, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Los testigos de Jehová, ante ese texto, aparece curiosamente diciendo, adorarlo y adorar. Es decir, hermanos, de acuerdo estamos en que para ellos el verbo proskineo es adorar. Pero, y que Dios no permite la adoración de ningún hombre. Es decir, el acto proskineo es un acto absolutamente para Dios. ¿Estamos de acuerdo? Así viene ahí, donde, por ejemplo, aparece este otro texto, Apocalipsis 22.9, donde también dice a mí, mira, no, tu consiervo, soy también de tus hermanos, de los profetas, de los que guardan las palabras, de decir, adiós, adorar. Lo que el ángel le decía a Juan cuando quiso adorarlo. Es decir, el proskineo es una actividad, un verbo solamente para Dios. Solamente a Dios debemos adorar. Igual Apocalipsis 22.8. Viene otro tema que dice, el verbo adorar aplicado a Jesús en la Biblia. ¿Qué sucede cuando encontramos este texto? Y aquí vemos Mateo 2.2, donde dice, literalmente, diciendo, ¿Dónde está el recién nacido rey de los judíos? Pues vimos su estrella en el oriente, también vinimos a adorarle proskineo. Pero, ¿Qué sucede cuando este texto se le aplica a Jesucristo? Vamos a revisar la Biblia de los testigos de Juá. Diciendo, ¿Dónde está el que nació rey de los judíos? Porque vimos su estrella cuando estábamos en el oriente. Hemos venido a rendirle homenaje. Ya ellos no utilizan la traducción adoración, porque se refiere a Jesucristo. Y este verbo es propio de Dios. Pero, aquí se le aplica a Jesucristo. Y vamos a otro texto, Mateo 2.8. Donde dice, donde dice, así. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá, averiguad con precisión alrededor del niño. Mas cuando lo encontréis, avisad a mí, para que yo también viniendo lo adore. Y aparece proskineo. Proskineo, cuando el rey Herodes le dijo a los magos, vayan y lo busquen, cuando lo encuentren. Me dicen, para yo ir a adorarlo. Pero, ¿Qué sucede con la Biblia de los testigos de Jehová? Dice, y al enviarlos a Belén, dijo, vayan, hagan una búsqueda cuidadosa del niñito. Cuando lo hayan hallado, vuelvan e informenme para que yo también vaya y le rinda homenaje. Rendir homenaje, muy diferente a eso. A adorarlo. Vámonos a otro texto de la palabra de Dios. Mateo 2.11. Y viniendo a la casa, vieron al niño después, a María, a la madre de él, cayendo, lo adoraron. Y aquí está el texto, adoraron. Adoraron a Jesucristo. Prosekinizan. Adoraron. Está bien traducido, como viene literalmente. Pero, ¿Qué sucede cuando viene la Biblia de los testigos de Jehová? Dice, y cuando entraron en la casa, vieron al niñito con María, su madre, y cayendo, le rindieron homenaje. Cambiaron otra vez la traducción cuando se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Mateo 8.2. Viene, eso es el caso de los magos. Muchos dirán, ah, pero fueron los magos. Bueno, Mateo no hizo ninguna, eh, nota explicativa, porque Mateo está convencido de que Jesucristo sí puede ser adorado. Pero vean Mateo 8.2. Dice, también he aquí, leproso se acercó, y adorando a él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Pero si nos vamos a la Biblia de los testigos de Jehová, de nuevo, dice la Biblia, y mire, un leproso se acercó y se puso a rendirle homenaje, diciendo, Señor, si tan solo quieres, puedes limpiarme. Yo creo que esto es bastante interesante sobre prosequí, pero veamos otro texto en Mateo, donde también lo adoraba. Mateo 9.18. Dice, literalmente así, mientras él les hablaba de estas cosas, y aquí un jefe vino, y adoraba a él, diciendo, mi hija falleció ahora, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Ahora, dice, prosequínei, utiliza para la palabra adoraba, pero vamos a ver cómo lo traduce la Biblia de los testigos de Jehová, en el caso en que se refiere a Jesucristo. Y dice que se habían acercado, se puso a rendirle homenaje, es decir, ellos no traducen adorar a Jesucristo como aparece en el original griego. En Mateo 14.33, dice que en la barca adoraron a Jesús, como aparece en el original griego, prosequinizan, lo ve aquí, lo ve, prosequinizan. En la barca lo adoraron, es decir, y que dicen los testigos de Jehová, en la barca le rindieron homenaje a Jesucristo. Ellos, los textos que hablan de adorar a Jesús, los modifican totalmente. Y si nos vamos a otros textos, por ejemplo, Mateo 15.25, más ella viniendo, adoraba a él, diciendo, Señor, ayúdame. Y dice el griego, prosequinei, que es adoraba. A Jesucristo lo adoraba. De nuevo, nos vamos a la Biblia de los testigos de Jehová, y dice, se puso a rendirle homenaje. Y ellos vuelven a omitir que a Jesucristo se le adoraba. Veamos más en Mateo, porque en Mateo 20.20 dice, Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándolo, también pidiéndole. Y interesante, porque aquí viene, cuando habla de adorar es prosquinusa, que se traduce como adorándolo, pero los testigos de Jehová no traducen adorándolo, sino rindiéndole homenaje, como usted lo ve aquí. Nos vamos a otro texto de la palabra del Señor, y nos vamos a el texto de Mateo 28.9. Dice, he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, Alegraos, mas ellas acercándose agarraron sus pies y lo adoraron. ¿Y por qué decimos lo adoraron? Porque aparece el verbo prosequinisan, que es adoraron a él. Los testigos de Jehová vuelven a omitir eso y escriben, se hacieron de sus pies y le rindieron homenaje. Ellos no aceptan que Jesucristo tiene que ser adorado. Luego tenemos eso mismo en Marcos 5.6, donde dice, Viendo a Jesús desde lejos corrió, adoró a él, prosequinisan. Los mismos testigos de Jehová en ese texto vuelven a escribir, le rindió homenaje. Nos vamos de nuevo a Marcos 15.19, donde dice, También golpeaban de él la cabeza con caña, también escupían a él, también poniendo las rodillas. Adoraban a él, porque aparece prosequinum, que es adoraban a él. Y como traducen los testigos de Jehová, le rendían homenaje. Todo texto, donde prosequine y viene relacionado con Jesús, como Dios, lo eliminan y ponen, le rendían homenaje. En Lucas 24.52, también ellos adorando a él, regresaron a Jerusalén con gozo grande. ¿Y cuál es el verbo que traduce adorando? Prosquinizantes. Y lo encontramos aquí con los testigos de Jehová, vuelven a escribir, le rindieron homenaje. Vean, hermanos, no sé si usted compara los textos iniciales del video este, donde ellos prosquinizo o prosquineo, lo traducen cuando se refiere a Dios como adorar. Pero cuando se le aplica a Jesús en la Biblia, le rindieron homenaje, escriben. Y podemos seguir Juan 9.38, más, él decía, creo Señor, también adoró a él, porque aparece el texto de Prosequinizen. Lo ve aquí. Y los testigos de Jehová, adivinen qué escriben. Le rindió homenaje. Nos vamos de nuevo acá. Hebreos 1.6, más, cuando de nuevo introduce el primogénito en el mundo, que todos sabemos que es Cristo, dice, también adórenlo a él, todos los ángeles de Dios. Y el texto que aparece es, prosquinizato san. Y nos vamos al original, a la Biblia de la reina, digo, a la Biblia de los testigos de Jehová, dice, le rindan homenaje. Hermanos, no hay duda que hay una Biblia totalmente mutilada. Hay otro texto, vamos a ver, sobre la adoración. Confusiones sobre el verbo adorar, que tal vez alguien te vaya a decir, y vayas a decir, bueno, aquí no sé ni qué contestar. Hay unas excepciones, pero no son excepciones. Yo le puse excepciones, porque son pasajes que son complejos. Por ejemplo, leemos Apocalipsis 3.9, He aquí doy, procedente de la sinagoga de Satanás, de los que se dicen a sí mismos, judíos, ser, también no son, sino son falsos. He aquí hago a ellos, vendrán, también adorarán delante de tus pies, también conocerán que yo te amo. Prosquinizusim, aquí, prosquinizusim, perdón. Bueno, pues aquí vamos a utilizar un poco la Biblia Jerusalén y la Reina Valera, porque las traducciones que ellos hicieron pueden generar confusiones. Dicen ellos, mira que te voy a entregar algunos de la sinagoga de Satanás, está hablándole a cristianos, de los que se proclaman judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vayan a postrarse delante de tus pies, para que sepan que yo te he amado. Parece como que el texto dice, yo haré que los que se dicen sinagoga de Satanás, vengan y se postren delante de tus pies. No dice eso el original griego. Igualmente la Reina Valera comete el mismo error, cuando dice, de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Te daré a algunos, yo haré que vengan y se postren a tus pies. Es decir, te adoren a tus pies si usan el verbo prosquineo. Eso es una herejía y ellos traducen mal. Igual que aquí los haré venir y rendir homenaje ante tus pies, traduce. Pero hermanos, yo quiero que presten atención al original griego, porque yo creo que fue de alguna manera traducido con ligereza. Porque el texto dice, he aquí agua a ellos vendrán, también adorarán delante de tus pies. No dice te adorarán, dice adorarán delante de tus pies. Y lo vemos aquí, caí es también, prosquineisusin es adorarán, enopión es delante, ton de los podón, de los pies de ti. Es decir, haré también adorarán delante de tus pies. Adorarán delante de tus pies, es una expresión que significa que delante de mí ellos adorarán. Pero no dice que me adorarán a mí, dice que adorarán a Dios. Es decir, si no la Biblia realmente estaría ante uno de los problemas que más ha debatido. Que es adorar a otra persona que no sea Dios. Los judíos, los cristianos iniciales eran muy celosos. Y no podrían cometer un error de ese tipo o de esa magnitud, adorar a una persona, de ninguna manera. Es el único texto donde habla de adorar a una persona. Por lo tanto, este texto, si usted lo lee, no dice te adorarán, dice adorarán delante de tus pies. ¿Adorarán a quién? Es obvio que a Dios. Es decir, que las personas que llegan y a nosotros nos han ofendido diciendo que somos falsos, ellos mismos van a venir y delante de nosotros van a adorar a Dios. ¿Entienden? Como una especie de humillación. Eso para entender ese texto. Espero que lo hayan entendido. Otro texto que genera controversia es Mateo 18.26. Pues cayendo el siervo, adoraba a él diciendo, ten paciencia conmigo, también todo te lo devolveré. Jesús contaba este caso donde dice que llegó el siervo que le debía mucho dinero a su amo y el siervo dice, adoraba. Cayendo el siervo, adoraba a él. ¿Cómo es que Jesús cuenta el caso de un hombre que es adorado por un siervo cuando solo Dios es adorado? Bueno, el asunto es muy simple. Este siervo, digo, este amo a quien este siervo le debía representa a Dios. Por lo tanto, sí puede ser adorado. Y el siervo representa a los cristianos que no perdonan. Y el amo a quien él llegaba es, representa a Dios. Esos son los dos únicos textos que generan cierta controversia en la iglesia cristiana. Bueno, ahí termina la apología número uno de su servidor. Espero que hayan comprendido estos textos tan importantes. Que el Señor me los bendiga ricamente. Y nos vemos en una próxima apología.